Hola, soy Antonio Otero, médico y actualmente presidente del Colegio de Médicos de Valladolid. En este mundo en el que la información nos llega desde por la mañana a por la noche por todos los sitios, que nazca un nuevo medio de comunicación por vía electrónica, independiente, hecho por personas muy comprometidas, jóvenes, con muchas ganas de trabajar, siempre es un motivo de alegría. Yo estoy seguro que su información va a ser referencia y seguridad para todas aquellas personas que toman decisiones en la vida normal. Ánimo y adelante. Me llamo Manuel Sierra, soy pintor y, digamos, ciudadano del mundo. Estoy aquí, al lado del mural este tan censurado y demás, y tan estupendamente hecho por tantísima gente, para apoyar la salida de esta iniciativa de Último Cero, como consciente de que, bueno, estamos asistiendo a la desmantelación de la democracia por parte de los sistemas globales y de este gobierno en particular, y todas las iniciativas colectivas que suponga salir al paso y tener una voz colectiva y libre para decir las cosas, como una alternativa para no ser la voz de su amo, como son una gran parte, desgraciadamente, sino todos los medios masivos de información, ya que no de comunicación social, y nada, que incondicionalmente voy a apoyar esto, invito a todo Dios a que lo haga, tanto individual, vamos, desde sus profesiones, desde su estado de ánimo, para construir algo juntos de nuevo, algo que tiene que ser así como alternativa, porque se ve que los esquemas organizativos de los que dispensamos hasta ahora, pues están haciendo casi todos agua, entonces tenemos, vamos a ser los protagonistas entre todos de nuevas formas de luchar contra este disparate de desmantelamiento democrático. Solamente con iniciativas de este tipo, unidas a otras iniciativas de otro, naturalmente, pues es posible resistir, es que yo creo que gana el que resiste y serán cobardes, pero son muchos. Gracias.